Jesus, JJ, en el mando, ayudo Ahora escribo frases absurdas, usando siempre la surda Derecho, voy directo a la urba, subo la loma, cojo la curva Le digo al Michael, no se me aturda, que traje paga hasta pa' las curdas En contraste de la vida, balusta, fumándome un tabaco gigante, aplón y rula Saludos Carmen y Fula, personas que me hacen recordar de que esta vida solo es una Y yo no pido ayuda, he pasado día y noche en ayuna Estoy viviendo la vida más nocturna, y le doy gracias a Dios, sé que todos vamos para la misma urla Y tú que ganas si el dinero te abunda, marico, garganta profunda El dinero sin salud, convierte tu cuerpo en un alma moribunda Escalando nadie me para, estoy soñando que será del mañana Nadie se fría, son noches frías, es otro día fumando las escalas Escalando nadie me para, estoy soñando que será del mañana Nadie se fría, son noches frías, es otro día fumando las escalas Aspiro más que un adicto, como me baño me visto, salgo a la calle y ya estoy listo Hasta lo claro lo insisto, vengo acompañado de Jesús y de Cristo En condición al apoyo que me dan del sur, yo vengo a hacerlo todo con un poco de glamour Mi norte es claro como el cielo azul, yo vengo desde Palma sola remando creando con la crew Yo soy guaro, barco y sin metano, en Bogotá hoy declaro y lo hago en castellano Mi protesta viene fundando el urbano Yo soy otro habla hispano separado por estratos Escalando nadie me para, estoy soñando que será del mañana Nadie se fría, son noches frías, es otro día fumando las escalas Escalando nadie me para, estoy soñando que será del mañana Nadie se fría, son noches frías, es otro día fumando las escalas No existe nadie que de ti abuse, pero si no lo intentas conmigo tú no te excuses No existiera el color si no existieran luces, ni siquiera la herramienta sin la mano que la use Y voy a la fija, soñando en hacer una gira y volver a ver a mi hija Sin importar los que mal me miran, ya en varios países a mi me admiran